Unos entraron y salieron con la misma cartera, otros la cambiaron, hubo quienes salieron sin nada y también quien entró sin nada y salió con una cartera. Es el caso de Liz Truss, a quien la remodelación del gobierno de Boris Johnson ha convertido en la nueva ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido. En los últimos dos años ha trabajado en la sombra para Johnson desde el Departamento de Comercio Internacional. Priti Patel, por su parte, seguirá siendo ministra del Interior. Y Dominic Raab, muy criticado por la retirada de Afganistán, cambia la cartera de exteriores por la de justicia. Johnson ha justificado la remodelación y la necesidad de tener un equipo fuerte para superar la crisis ligada a la pandemia y encarar el futuro con ambición. Las capitales europeas tendrán que lidiar ahora con una nueva ministra de Asuntos Exteriores en Londres, Liz Truss, quien recientemente ha estado negociando nuevos acuerdos comerciales tras el Brexit. Pero, en realidad, las relaciones de Europa con el Reino Unido están definidas principalmente por David Frost, el duro negociador de las etapas finales del Brexit, que fue recompensado con un asiento en la mesa del gabinete de Boris Johnson, quien continúa con esas negociaciones y no está a favor de cambiar de asiento.